¿Qué vamos a regalar en Navidad? Y lo que hace es controlar tu economía, es realmente increíble, tiene todo, es muy práctico porque uno no va anotando por la calle con una libretita, puse tanto de combustible, gasté tanto en un café, no, hay cosas chiquitas que por ahí compramos, consumimos, no nos damos cuenta y tampoco están en el presupuesto. Esta muchacha que vemos en pantalla es una experta en finanzas del hogar, finanzas personales y fue la que desarrolló este nuevo reloj denominado Cash, es un reloj de pulsera que tiene una pantalla muy pequeña de 1.54 pulgadas, viene también con un pequeño lápiz porque a veces los números son como muy chiquititos para que entre el dedo y podemos marcar cualquier cosa, pero con el lápiz podemos hacer la anotación correspondiente. No es muy barato, pero si sos muy gastador o muy gastadora, por ahí sí te va a salir a la larga mucho más barato. 139 dólares ya se puede comprar en la tienda de esta mujer que se llama Nicole Leipin, que fue la desarrolladora realmente y según ella Cash, como se llama este reloj inteligente, es el primer reloj inteligente financiero del mercado y está diseñado exclusivamente para preocuparse por tu dinero. Tiene un excelente diseño y te permite rastrear cada dólar que gastás, en este caso sería cada guaraní, sin importar el lugar en el que estés, es lo que dice la desarrolladora. El reloj busca crear conciencia y alertar a los usuarios sobre los gastos diarios en los que incurren, particularmente aquellos que no son considerados dentro del presupuesto mensual. Una reunión con las amigas, con la familia, un cumpleaños. Que al final suma, Nati, porque esos gastos que parecen pequeñitos van sumando y son los que desestructuran un poco el presupuesto que tenemos armado. No todos recordamos los cumpleaños de los compañeros de trabajo, por ejemplo, y sobre los 45 uno sale corriendo a comprar algo, o una torta, o bocaditos, todo va sumando. Me cuesta que no lo escuché. Y las tarjetas. Ah, vos sos de las tarjetas, Oscar. Sí. ¿La señora? No, yo no. No, no importa si lo pagás con tarjeta, lo pagás en efectivo, la cuestión es que el problema a fin de mes lo tenés y hay que desembolsar una buena cantidad de dinero, sobre todo si no sos muy consciente de los gastos. Así que podés adquirir este reloj por 139 dólares, la podés buscar, o podés buscar a través del nombre Cash, que es el reloj inteligente, y a partir de ahí empezar a organizar tus finanzas y vas a ver que a la larga esto te va a resultar. Así que ya sabes, Oscar, vamos contigo. Bueno, muchas gracias.